¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a aprender a elaborar sustrato para cactus y suculentas. Vamos a utilizar un sustrato especial tanto para los cactus como para las suculentas, ya que éstas tienen requerimientos especiales en cuanto al drenaje y en cuanto a la aireación que necesitan las raíces. Nosotros colocamos un sustrato que nos retenga demasiada humedad, nos puede provocar problemas como hongos y pudriciones. Como sabemos, tanto los cactus como las suculentas se distinguen por almacenar mucha agua en sus tallos y en sus hojas. De este modo vamos a necesitar un sustrato bien aireado y bien drenado. Para este caso vamos a necesitar un recipiente donde vamos a colocar nuestra mezcla. Vamos a necesitar un sustrato mineral, un sustrato orgánico también. El sustrato mineral va a ser conformado en nuestro caso por tepojal anaranjado. También puede ser usado tepojal blanco o tezontles de no tener disponible el tepojal. Sin embargo, el tezontle es un poco menos recomendable que el tepojal debido a que el tepojal es mucho más poroso que el tezontle. En el caso del sustrato orgánico vamos a necesitar tierra negra preferentemente o también puede ser tierra de hoja de encino. Adicionalmente podríamos incluir en nuestra mezcla un poco de humus de lombriz, lo cual nos va a proporcionar un extra de nutrientes para las plantas. Básicamente lo que nosotros vamos a estar haciendo es un juego de combinaciones de proporciones entre el sustrato mineral y el sustrato orgánico. De tal manera que el más dominante siempre va a ser el mineral sobre el orgánico. Lo más común para el caso de las suculentas es utilizar una combinación de 50% orgánico y 50% mineral. En el caso de los cactus vamos a incrementar el porcentaje de concentración de los sustratos minerales. En este caso podríamos estar hablando de un 60 o 70% mineral y el resto de sustrato orgánico. Si tenemos una pala medidora será mucho mejor utilizarla al momento de realizar nuestro sustrato. Sin embargo, en caso de que no dispongamos de eso vamos a tomar alguna medida como por ejemplo nuestro puño. En este caso vamos a poder ir agregando por puños, aquí llevamos aproximadamente 3 puños y vamos a utilizar un puño de tierra negra. Es decir, ya tenemos una proporción de 3 a 1. Es decir, aproximadamente un 70%, un poco más de 70% de mineral contra poco menos de 30% orgánico. Tenemos a nuestra disposición un poco de humus de lombriz. Nos sirve bastante bien aplicar un poco en nuestra mezcla. No demasiado ya que las plantas como los cactus en general no requieren demasiada materia orgánica. Ahora bien, ya que hemos combinado las proporciones apropiadas para el sustrato de los cactus. Tenemos que hacer una mezcla hasta que quede de la manera más homogénea posible. Así es como ha quedado nuestro sustrato para cactus. Yo lo voy a utilizar para trasplantar este equinocactus grusoni en una maceta más grande. Con mucho cuidado vamos a tomar el cactus. Siempre hay que trabajar con guantes para proteger nuestras manos de las espinas. Con cuidado vamos a tomar el cactus hasta aflojar bien la tierra, el sustrato. Esta es la importancia de tener un sustrato muy ligero. Ya que nos va a facilitar también la vida cuando nosotros hagamos un trasplante. En este caso vimos que la planta salió sin mucha dificultad. Podemos seguir utilizando el mismo sustrato que venía en la maceta previa siempre que esté adecuadamente elaborado. Conviene que nosotros pongamos en el fondo una pequeña capa de sustrato mineral. De tal manera que nos facilite el drenaje. Necesitamos ir midiendo la altura de la que va a quedar nuestro cactus. No debe quedar hasta el fondo de la maceta. Sino que debe estar más o menos al ras de la boca de la maceta. Ahora simplemente tenemos que utilizar nuestro sustrato. Listo aquí tenemos ahora ya el trasplante de nuestro cactus. Un equinocactus grusoni en su nueva maceta. Con el sustrato apropiado para que éste se desarrolle sin ningún problema. Bueno amigos hasta aquí este video. Si les ha gustado no olviden darle en el botón de me gusta, compartanlo, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda o comentario pueden dejarla abajo de la descripción. Y yo con mucho gusto habré de contestarle todas sus dudas. Hasta la próxima.